Saludos a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Papeleta Rosa Digital en Saudit TV, Saudit TV, gracias por estar aquí, disfrutando de lo que tenemos preparado en este capítulo, dale subscribe, suscríbete ahora mismo a este canal, cosas como las que verás hoy, podrás disfrutar de aquí en adelante contenido digital de buena calidad, lo que tú mereces saber de cara a las elecciones 2024. Papeleta Rosa Digital se enorgullece de tener en esta ocasión a su pana, a su amigo, Juan Dalmao, así que buenas y bienvenidos. ¿Cómo tú estás? Encantado de estar de vuelta, hemos estado en tantos foros juntos, pero recuerdo que este proyecto tuyo lleva tiempo en procesos electorales, así que me encanta siempre apoyar, participar y que sea una de muchas en este proceso. Y yo orgullosa de que siempre que se te toca la puerta siempre estás, ya sea para radio, televisión, y siempre estás de frente al país, no impese a las circunstancias y a las situaciones, y eso se te reconoce y se te valora mucho como candidato político, marca la diferencia de muchos otros. Así que Juan, aquí lo vamos a pasar espectacular. Aquí te puedes poner rojo, verde, amarillo, azul, eso va a pasar, va a pasar, va a pasar. Los primeros cinco minutos ya yo sé qué es. Bueno, yo voy a empezar en estos primeros cinco minutos dejando establecido que yo descubrí un tatuaje que tenía Juan Dalmao. Cuando nadie lo sabía, yo le paso por letras y yo digo, ¿cómo? No, pero que tú tienes que ir a la cara. Yo le dije, no, yo ya empezaba ni al minuto. Ya empezaba ni al minuto. Y yo empecé a ponerse rojo. Tú eres independentista, tú eres popular, porque tú te pones el juego muy fácil. Sí, no, no, lo que pasa es que yo soy inclusivo en este proceso electoral. Ay, 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 así empezamos. Así que ya tuve. Así empezamos. Así empezamos, inclusivo, con todos los colores. Esto es por el país. Esto es por el país. Qué bueno. Pero para terminar esa línea, ¿tú te has hecho otro? No me he hecho otro. ¿Pero cómo? Porque eso ocurrió en un momento muy particular, historia del área corta. Estamos viendo, mi familia somos fanáticos del boxeo, estamos viendo una pelea de boxeo. Está mi hermana, estoy yo, mi hermano mayor y mi hermana menor no estaban. Entonces, como Miguel Cotto se hacía un tatuaje en cada pelea de boxeo distinto, pues entonces mi hermana me dice, oye, ¿tú no te harías un tatuaje? Yo le dije, yo me haría un tatuaje. Y él me dice, yo también, pero esto ya de mayores. Y entonces llamamos a nuestros hermanos y uno nos enganchó de inmediato y la otra dijo, ustedes ya parecen que se han pasado de cerveza. Y finalmente mi hermana y yo, mi hermana Norma, que me sigue a mí y yo, nos hicimos el tatuaje. Ella es el de ella, yo el que yo quería y bueno, pues ahí está. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, es un puño que simboliza solidaridad, unidad, resistencia, lucha, tantas cosas que para mí representan mis aspiraciones por el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es un puño cerrado es esa unidad de todos. Y bueno, pues ahí está. Ahí está, pero vamos a ver si tú sepas estas elecciones. ¿Hay otro? Vamos a ver. No lo he pensado, pero por lo visto, entre el nacimiento de algunos, los matrimonios de otros y las canciones de otros, tal vez yo voy a tener que buscar la manera de un espacio distinto, buscar un baseline como en el pano sexto. Jennifer González dio a luz, se casó y dio a luz. Ya lo dijiste. Ya, pues, Pierluisi se piensa casar. Jesús Manuel está aspirando por ahí a la música, al reggaetón. No sé, ¿cómo yo visualizo a Juan Dalmao? Pues yo no sé, por ejemplo, he pensado en poder casar caimanes, cuerpo a cuerpo, puedo tratar de hacer nuestro tratoaje, ya yo me tiré de paracaídas, así que ya sé. ¿Te sientes atrás? Sí, me siento que tengo que buscar la manera de que, para una vena que parece que eso la atrae, aquí estoy yo. Qué bueno, pero lo cierto es que hay algo en ti, Juan, que es natural, eso no es negociable, eso no se compra, eso no se paga y te ha logrado ganar adeptos con todos los partidos. ¿A qué se le adjudica? ¿Qué es lo que tú tienes? Mira, yo te diría, digo, a mí se me hace difícil hablar de mí, pero por lo que yo he notado desde las pasadas elecciones y mi desarrollo político, yo creo que la palabra sería accesibilidad. La gente no me nota a mí como si yo estuviera en un pedestal o como si yo estuviera diciendo lo que ellos quieren escuchar. Yo soy una persona muy accesible, muy abierta, no solamente con los medios, te comentaba fuera del aire, yo estuve este fin de semana en el Festival de la Cabe en Maricao, pero también había estado en otras actividades, había estado en la Misa de la Candelaria en Mayagüez, había estado en Añasco, había estado en Moca. ¿Y cómo reacciona el público? Y la gente reacciona con un enorme respeto, pero antes te decían, yo te respeto, pero y ese pero era bien largo. Ahora te manifiestan, además de un afecto personal, una cercanía, también hay unos procesos políticos que yo he pasado desde que fui candidato a la gobernación en el 2012 por primera vez, como ser senador, como los enfrentamientos que tuvimos de la familia con respecto a Gabriel y todas esas cosas, que la gente se sintió parte y yo abrí parte de la familia para sentir ese apoyo y la verdad es que yo creo que accesibilidad, la gente quiere a alguien que sienta como ellos, sea como ellos y que tenga sentido del humor y al mismo tiempo fococidad y firmeza en lo que crea, así que yo creo que puede ser eso. Puede ser eso y de paso, obviamente el partido independentista siempre ha sido un partido bien un defensor de lo que cree. Para tú llegar a ganar estos adeptos y pienso yo, Juan, te ha tocado no liberarte o apartarte de lo que cree el partido, pero sí has tenido que moldearlo, has tenido que adaptarlo a los tiempos. ¿Cuánto te ha costado eso? Mira, ha sido en un sentido fácil porque ha sido ajustándose a lo que ha sido una transición dentro del electorado. Veíamos antes, en los años 90, 80, incluso a principios del 2000, que si tú eras estadolibrista tenías que votar popular, si eras estadista tenías que votar PNP, si eras independentista tenías que votar por el PIB. Después del 2012, 2016, eso empezó a cambiar y la gente empezó a darse cuenta que cuando uno vota por un candidato a la gobernación, eso no significa que estás votando por la estadidad o por la independencia, estás votando por quién va a tener las llaves del carro al momento de guiar a este país a un lugar seguro. Desafortunadamente en el pasado esas llaves del carro se lo dieron a gente que esta vez esplacada y esbarataron el carro. Y sin embargo, yo creo que lo que vimos, y tengo que ser justo, en la candidatura, por ejemplo, de Alexandra Lugaro por primera vez como candidata independiente en el 2016, luego en el 2020 la de ella y la mía, 14% cada uno de nosotros. De repente todo cambia y la gente se da cuenta de que sí, yo soy independentista, yo no lo niego, soy candidato a un partido que se llama partido independentista, pero la realidad es que en los últimos 55 años, Claudi, el PNP ha ganado 31 años. ¿Dónde está la estadidad? El Partido Popular 24 años, ¿dónde está el ELA mejorado o agrandado? Porque ese no es el proceso, el día de las elecciones se elige quién va a llevar las riendas de Puerto Rico y en mi caso un compromiso de un proceso de descolonización democrático donde es ya la participación de todos. A estas alturas, hablarlo tan claro y tan transparente es música para los oídos de mucha gente. Es más fácil. Antes no era así. Antes no era así. ¿Dónde tú entiendes estriba el cambio? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué pide la gente? ¿Qué está gritando la gente allá afuera? Mira, yo creo que la gente se dio cuenta que el tema del estatus se está usando como una carnada electoral, como un gancho. Aunque no te guste el PNP, si tú eres estadista tienes que por obligación votar por el PNP. Entonces la gente iba, aunque fuera agarrándose la nariz porque veía a los candidatos y decía, caramba. O en el Partido Popular, ¿qué ocurría eso? De repente hay un cambio porque el país se fue a la pobreza, se fue a la quiebra, los niveles de corrupción aumentaron y de repente uno se siente, en términos de lo que habla con la gente, que lo que están buscando es que tengan un gobierno que les responda a ellos y que tenga a alguien que sea como ellos, que haya tenido las vivencias que ellos tienen y en temas de salud, en temas de desarrollo económico, de pequeños y medianos comerciantes, empresarios que no se sientan azotados, el que se acabe con la corrupción, aquellos que hemos probado que nunca hemos sido señalados, aunque hemos ocupado posiciones y hemos administrado fondos públicos y privados. Pues de repente tú notas que la gente ha sabido distinguir. El día que haya un proceso de estatus, votarán por lo que creen, pero el día que tú decides quién va a gobernar, yo quiero que, por lo menos lo que me dicen a mí, yo quiero que sea una persona que tenga la conciencia de que el país está viviendo una gran necesidad y tenemos que poner la casa en orden. Y ese es Juan Dalmajo. Y ese es el proyecto de Patria Nueva, que el que yo defiendo, la idea de que hay que poner la casa en orden, hay que hacer un gobierno honesto y eficaz y al mismo tiempo, en otro proceso, un mecanismo de descolonización. Pero ahora urge, ¿qué vamos a hacer con el problema del colapso de salud en Puerto Rico? Con el problema de la falta de atención de nuestros adultos mayores. Con el tema de educación y lo que hemos visto en las escuelas públicas en Puerto Rico. Increíble. Los jóvenes que se han tenido que levantar a través de las redes sociales lo que tiene que ver con el tema de desarrollo económico y darle mayores herramientas al pequeño y mediano comerciante, porque ese capital se queda aquí y esos empleados son de aquí. Y yo creo que esos son elementos necesarios y ese es parte del proyecto de Patria Nueva. Juan Dalmajo, para llegar a donde está en el día de hoy, hay una historia detrás. Vámonos a tu infancia, Juan. ¿A quién salió Gabo? Mira, mi infancia. Yo crecí en Caguas, Puerto Rico. Yo tengo un hermano mayor, dos hermanas menores. Papi era un pequeño comerciante en Caguas, mamí era empleada pública en el hospital regional. Así que, no era que teníamos mucho, teníamos lo que nos hacía falta. Y yo no era buen estudiante en la escuela superior. Yo la pasé muy bien en la escuela superior. ¿Por qué no era buen estudiante? Bueno, porque si yo sacaba C, pasé. Si sacaba B, qué bueno. Si sacaba A, milagro, milagro. Milagro y hay que celebrarlo. Y hay que celebrarlo. O sea, que eras de los que vivías feliz. Vivía desconectado de todo. ¿Y tú fue una juventud feliz? Sí, sí, completamente. Yo vivía bien cerca de mi padre, que como tenía su pequeño comercio en Caguas, pues era una amolería, pues yo lo acompañaba. Pasan cosas en la vida, Saudi, que no me quiero poner pesado en la entrevista, pero que tú no tienes control. Mi primer año de universidad, el primer semestre, yo terminé ese semestre, estaba en la misma actitud. Yo, mis clases yo terminaba a las una y media de la tarde, además los viernes no tenía clase, así que era un pari. ¿Y los jueves eran? Claro, y el viernes playa. Eras pariánimal. Así es. Y entonces cuando terminó ese primer semestre, yo llamo a mi mejor amigo que estaba en el rumbo en Mayagüez y le digo, no, él iba a ir a una fiesta en Olvidero, yo iba a ir al viejo San Juan. Le digo, nos vemos en el fin de semana entonces y celebramos. Esa fue la última llamada, él se mató esa noche, un accidente de carro. Amigos desde Kindergarten. Y entonces todo cambia para ti. Como ser humano. Esas son cosas que no están en tu control y tú te sientes a esa edad que tú eres inmortal, que te las sabes todas, que te vas a comer el mundo por delante y de repente pues todo da un giro. Y eso hizo, yo viendo en retrospectiva, que yo tuviera que repensar mi manera de ver la vida y entonces me puse a estudiar más. Fue un detente. Fue un detente y me integré en los movimientos estudiantiles, me integré en la política. Así que eso tuvo también su fase, ¿verdad? Yo no vengo de familia independentista. Así que, o por lo menos no, no eran. No eran. Ahora sí. Ahora por cariño y amor a mí. Ay, 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 ay. Y no los desederos, los desederos a todos. ¿Y de qué eran? ¿Quién? Eran del Partido Popular. El papi y mamí pertenecían al Partido Popular. Tengo otros familiares que son del PNP. Tengo otros familiares que habían sido independentistas, pero el núcleo familiar en casa no lo era. Pero me enseñaron valores, respeto propio, el que uno no debe creerse más que otros, pero tampoco jamás aceptar que es menos que otros. Y cuando yo fui definiendo eso políticamente, yo dije, caramba, el que uno manda en su propio país, en amistad y cooperación con el resto del mundo, incluso los Estados Unidos. Eso es lo que nos merecemos con dignidad y ahí me fui desarrollando. O sea, que tus valores son los que te han guiado en este proceso, en el mundo de la política, que yo lo describo como una jungla de sobrevivencia. Lo es, lo es. He hablado con, por lo menos con William Villafañe, con Jesús Manuel, con una Jennifer González, todos coinciden. Es como sobrevivencia. Bueno, lo es, pero depende también, déjamelo usar una frase fuerte. No quiero decir depende también de los animales que te rodean. Ay, 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 ay. Hay algunos carnívoros, hay algunos así. Pero yo he tenido la suerte de que a temprana edad aprendí algo que me dijo una persona del partido precisamente, Rubén Berrío. Me dijo, mira, en tu trayecto de vida tú vas a tener muchos instrumentos para enfrentar temas y problemas y retos, pero hay un instrumento que si algún día tú te sientes que no tienes cómo enfrentar algo, hay un instrumento que no te puede faltar que es una brújula moral. Y si tú tienes eso, tú nunca te vas a perder porque hay personas que pueden tener talento o destreza, pero si pierden su brújula moral entonces les pasa como el poeta en medio del camino, me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Y si tú tienes eso claro, si estás en un ambiente convulso y estás en un ambiente que en ocasiones puede ser hostil, pero al final del camino tú estás seguro que estás caminando por donde tienes que caminar y no tienes que temer. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Es lo que siempre mantienes, tu brújula moral. Mi brújula moral es lo que me mantiene a mí siempre mirando hacia el horizonte y el objetivo que yo quiero llegar, sin coger atajos, porque esos atajos siempre llevan a la gente a perderse. Es un mensaje poderoso que te va a... lo vas a cargar toda tu vida. ¿Lo has compartido con algún otro político con el que sientas amistad, con quien sientas...? No lo he compartido con otros políticos, pero es lo que le comparto en las charlas y conferencias que doy en las escuelas superiores y universidades cuando me invitan. Yo siempre les hablo de la importancia de los objetivos definidos, de tener disciplina para alcanzarlos, y aceptar que va a haber fracasos, pero un fracaso temporero nunca puede ser una derrota permanente, porque esas te desmovilizan. Que lo que hagas, lo hagas por amor, porque eso permite que no se te desfigure el rostro de amargura por lo que haces. Y entonces les hablo también de esa brújula moral que es necesaria para que jamás se pierdan en ese camino para lograr esos objetivos. Y eso es lo que yo les hablo a los jóvenes y estudiantes. Hay gente que piensa que yo voy a las escuelas superiores y universidades a hablar desde la independencia. Y me pueden preguntar si quieren y les hablo. Pero yo les quiero hablar de la vivencia de vida que yo he tenido, porque yo creo que hay una responsabilidad que supera más allá del discurso político, lo que uno puede inspirar a los jóvenes, particularmente nuevas generaciones, que se sienten muy defraudadas con el proceso político y cómo están. Así que eso es parte del mensaje que yo les doy. Los jóvenes no creen. Y a mí me preocupa mucho. De qué manera, y yo sé que tú estás haciendo el trabajo, tú estás visitando, tú te le estás parando de frente a estos jóvenes. ¿Cómo logramos que se sienten a ver, a analizar, a leer? Porque ¿hacia dónde nos llevan como país? La responsabilidad de ellos también a la hora de elegir por quién votar. Claro. ¿Cómo logramos ser atractivos para ellos? Mira, yo he aprendido primero que hay que escucharlos. Son generaciones distintas, convivencias distintas. Por ejemplo, cuando yo hablo de estas nuevas generaciones, yo me quito el sombrero. Son una generación invencible. Esta es una generación que enfrentó Irma, María, temblores, pandemia, verano del 2019, desbancaron a un gobernador a mitad de términos. Y ahí están. Y verlos graduarse, y verlos terminar sus estudios, ingresar a la universidad y seguir adelante. Eso tiene que llenar de esperanza. Las herramientas las tienen. Pero tenemos nosotros también como generación que escucharlos para facilitarles el proceso del camino que les toca a ellos construir. A veces nosotros, y me pasa a mí como padres, ¿verdad? Con Gabriel y Sofía. Uno tiene la tentación de, por tener más experiencia, definirle su destino. Y uno tiene que ser realmente un facilitador, pero que ellos establezcan cuál es su camino. Así que es una, verdad, es una vía doble en ese sentido. Muchas de las cosas por las que la juventud no cree y repite es lo que nos han acostumbrado muchos políticos por año. Dentro de ese mundo de la política, siendo tan genuino como eres y tan realista, ¿no? ¿Se puede llegar a tener amigos dentro de la política o son compañeros de trabajo? Bueno, mira, yo tengo una definición de amigos muy rigurosa. ¿Cuál es tu definición de amigos? Mi definición de amigos son personas que compartimos vivencias, que compartimos valores, que compartimos momentos. No somos idénticos, los amigos no lo somos. Pero mi criterio es, para resumirlo, una persona que yo me sienta con los ojos cerrados en la confianza de dejarle a mis hijos a su cuido. ¿A ese nivel? A ese nivel. Pero yo te puedo decir que en la política yo he encontrado personas de un valor en donde hay sí un compartir, una camaradería, un sentido de amistad, aunque no sea ese sentido de amigo, amigo, que se puede lograr. ¿Te sobran dedos de una mano? Malvada. Te diría que depende el grado, ¿verdad? Hay muchas personas con las que yo tengo una buena relación en la política. Yo no tengo mala relación con personas en la política, aún personas que me han atacado o han tergiversado cuestiones mías. Yo no lo tomo personal. Pero hay personas con las que sí tuvimos vivencias políticas, sin ser de mi partido me refiero, como compartir en el hemiciclo del Senado, tener colaboraciones en proyectos comunes, en donde establecimos esos vínculos que yo creo que son esenciales para establecer consensos que necesita Puerto Rico, en política particularmente, que están divididos. Y noté que hay personas que sin ser de mi partido son capaces de lanzar puentes. Y eso creó un vínculo. Yo no sé si llamarle amistad, pero hay un vínculo de un respeto mutuo en donde yo puedo distinguir a esas personas. ¿Dentro de tu propio partido se puede pensar igual? Porque coinciden los demás que a veces los más malos son los del mismo partido. Es tan distinto cuando yo veo lo que está ocurriendo en los otros partidos a lo que ocurre en el partido independentista, yo lo puedo llamar como una familia porque el independentismo en sus distintas generaciones ha tenido que pasar por tanto, que nos unen unos vínculos históricos, unos vínculos de unos retos, unos vínculos de unos deseos, unos vínculos de unas aspiraciones que son unos valores superiores de la vida, que puede haber discrepancias, pero podemos llegar mediante diálogo a entendidos. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo he hablado con gente que me dice, cuídate de los tuyos que te van a pegar la puñalada por la espalda. Yo le digo, jamás yo me he visto en esas circunstancias y no anticipo que jamás me veré en esas circunstancias porque es otra dinámica. Por ejemplo, hoy que estamos juntos, yo voy de aquí a un comité en Salinas y yo me siento que voy a visitar parte de mi familia y aunque es una tertulia que va a haber personas de otros partidos, pero es una dinámica distinta, no voy a ir a hablar mal de otro compañero, voy a hablar del país y cómo podemos mejorarlo. Porque se necesita escuchar. Juan, siempre me he hecho esta pregunta, en medio de campaña los mensajes siempre son bonitos, son esperanzadores, tocan la fibra de muchos en el corazón, una vez ganan y llegan allí dentro. ¿Qué carajo es lo que pasa allí dentro, Juan? Mira. ¿Por qué todo se transforma y nada de lo que tú escuchaste es que te enamoró? Pasa. Yo te voy a decir. Dame el secreto. El secreto es el siguiente. El secreto es el financiamiento de campañas políticas. Gracias. Eso es. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico anunció que ha recogido cerca de 5 millones de dólares para su campaña política? Yo quiero que tú me digas en qué semáforo tú recoges eso peseta a peseta. O cuántos pasteles tienes que vender, o cuántas rifas tienes que vender. Por no decir otros candidatos, ¿verdad? Entonces, de repente te das cuenta que ahí hay personas que están invirtiendo para luego pasar factura. Claro. Así que todos esos anuncios esperanzadores y que están corriendo en cámara lenta y que ves el sol salir y ves un niño con una chiringa y ves el otro, todo eso es parte de un montaje financiado por quienes luego van a timonear los destinos del país. Por eso hay que romper amarras con ese inversionismo político, que es el germen de la corrupción, son los que después tienen los contratos, el dinero no llega a la gente. Y en ese sentido, mi nivel de recaudo de campaña son a través de rifas, de pasadillas, de ventas de libros, de actividades modestas. No tendré la competencia de los 5 millones de dólares, pero lo que tenga lo voy a tener sin amarras de conciencia con nadie, que no sea con el pueblo de Puerto Rico. Y quemar la suela en la calle. ¡Wow! Pero es desigual. Es desigual, pero yo creo que el país está listo. Hay mucha gente consciente de dónde, cómo, cuándo ocurren estas cosas y yo creo que es la diferencia de otros cuatrienios. Es más, dímelo tú, ¿qué tú esperas ver de este cuatrienio? ¿Qué diferencia tú vas a ver en el elector este cuatrienio? Yo creo que este cuatrienio va a ser el cuatrienio del triunfo de la esperanza. La idea de que el pueblo de Puerto Rico va a poder escribir una nueva página en su historia y cambiar el paradigma de cómo se ha hecho la gobernanza en Puerto Rico, de cómo se han llevado a cabo las votaciones y elecciones en Puerto Rico. El hecho de que, por ejemplo, cuando tú ves en el PNP esa guerra fratricida, no hay diferencias políticas. Es quién tiene el apetito mayor al llegar al poder por el poder mismo. En el Partido Popular igual. Y de repente tú ves dos partidos distintos como Victoria Ciudadana y el PIB, que somos distintos, tenemos diferencias, pero que decidimos, vamos a echar a un lado esas diferencias y construir consensos por poner a Puerto Rico primero. Tú notas ese nivel de desprendimiento versus lo que ocurre en los otros partidos y poder ofrecernos al país y que el país decida. Ahí hay mil cosas que están diciendo, que impugnan o no impugnan. Todo eso es para evitar que estemos en la papeleta electoral. La realidad es que debe ser el elector democráticamente el que decida quiénes van a estar en los puestos electivos. Son cambios que se convierten en un precedente. Jamás hubiésemos imaginado una coalición entre el Partido Independentista y lo que es Victoria Ciudadana, Manuel Natal, Juan Dalmao. ¿Hasta cuándo va a durar la camaradería? Es lo que todo el mundo pregunta y todo el mundo dice, ¿en algún momento van a sacarse los cantos? Porque son dos líderes muy diferentes con un solo objetivo. Pero, ¿cómo obviamos esa parte? Somos distintos y mientras uno pueda respetar ser distinto, pero subrayar los consensos, yo creo que eso es una forma de hacer nueva política. Yo le llame en mi asamblea general, mi aspiración es un gobierno de unidad puertorriqueña. Si tú y yo pensamos distinto de 10 cosas en 5, ¿por qué yo tengo que subrayar en las 5 si podemos llegar en consenso en otras 5? Y si eso es por el bien del país, yo creo que ahí es que debemos subrayar. Y hemos tenido el desprendimiento y la disciplina, ambos y además ambas organizaciones, porque estas son decisiones que se tomaron a lo interno de las organizaciones. De decir, si Puerto Rico es primero, vamos a tener que subrayar sobre las coincidencias y no las diferencias. Y hasta el momento así ha sido y ha funcionado excelentemente bien. Y yo confío que va a ser así porque en el caso de él me consta, y en mi caso, pero también en las organizaciones, la pasión que hay por reescribir esa nueva página en la historia de que triunfa la esperanza y de que podamos hacer un nuevo Puerto Rico es algo que nos anima, nos llena y además no es meramente de palabras. En la pasada elección Victoria Ciudadana sacó 14% de los votos, el PIB 14% de los votos. Entre ambos, 28% de los votos. El gobernador fue certificado gobernador con 32% de los votos. O sea, la diferencia es de que estamos hablando es de 4%. Y por lo tanto, la idea de cambiar la política en Puerto Rico está al alcance de la mano. Y eso nos pone a nosotros una responsabilidad mayor que la de nosotros mismos por apetitos personales. Como dije ahorita, por valores superiores, que debe ser lo que nos guía. Manuel Natal, ¿cómo lo describe? Manuel Natal es una persona apasionada, es una persona con una vocación política muy definida, pero para mí la principal característica de Manuel Natal yo diría que es una valentía muy particular porque Manuel Natal pudo haberse quedado en el Partido Popular. Seguramente hoy sería alcalde de San Juan o podría ocupar una posición de liderato fácilmente. Y sin embargo, cuando él vio que su partido había colapsado en su proyecto político, él decidió, yo no puedo estar aquí. Y decidió irse a otro proyecto político que es el Movimiento Victoria Ciudadana, que era un nuevo proyecto político. Y eso requiere valentía porque mucha gente dentro del Partido Popular critica mucho al Partido Popular, pero a la hora de la hora no da el paso de la valentía de decir, ya esta no es mi casa. Y yo creo que eso lo describe bien. Mucha gente hubiese esperado que una Alexandra Lugaros hiciera parte de esto. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Alexandra es una mujer muy independiente, de un criterio muy propio, y tiene una voz bastante contundente. Yo creo que Alexandra Lugaros, después de las pasadas elecciones, dejó claro, y así lo reiteró después, que ella quería ocupar otros espacios políticos, pero ya no en el espacio electoral. Y creo que eso hay que respetárselo, ¿verdad? Ella como quiera ocupa otros espacios políticos, en otras iniciativas, y así lo reiteró cuando se acercaba al proceso de campaña electoral, que le seguían insistiendo. Ella dijo, yo voy a ocupar otros espacios, no me toca en estos momentos, ni aspiro en estos momentos a un espacio electoral. Y yo creo que hay que respetarlo. Eso no significa que no va a seguir siendo una voz importante en el proceso político, y yo sé que vamos a seguir escuchando de ella. ¿Cómo vamos a ver esta campaña? ¿Qué vamos a esperar de Juan Dalmao y de Manuel Natal? Bueno, mira, esta campaña va a ser una campaña bien dura. ¿Por qué? Bueno, va a ser una campaña dura porque por primera vez, en el caso del PIB, en el caso de Victoria Ciudadana, como un nuevo proyecto político en el contexto de la Alianza, somos una amenaza real a quienes han controlado la gobernanza en Puerto Rico y a unos intereses económicos que han estado detrás de esa gobernanza. Y por lo tanto, yo anticipo campañas de tergiversación, de mentiras, campañas como se le llama comúnmente, campañas sucias. Yo anticipo todo eso y yo confío en que yo me mantendré enfocado en mis propuestas, mis ideas, la verdad, y mirar de frente al país como siempre lo he hecho para llevar mi mensaje con las manos limpias, abiertas. Yo tengo mi historial y carácter y cada cual que nos está viendo como elector debe no solamente escuchar como tú decías ahorita, ¿verdad? Esas promesas de lo que voy a hacer. La pregunta debe ser no me digas qué vas a hacer. ¿Qué hiciste cuando Puerto Rico más necesitó? Y entonces yo puedo evaluar si tú de verdad tienes la voluntad para hacer lo que dices que vas a hacer. Y yo creo que eso va a ser el tono de la campaña. Un tono de voluntad de cambio, pero además de eso, de una gobernanza de unidad puertorriqueña, de enfatizar en los consensos. Yo tuve una experiencia, Saudi, que tú la conoces bien, que fue aquel proyecto, bueno, fueron varios proyectos, pero el proyecto que se enfatizaba en la comunidad sorda en Puerto Rico. Yo era un solo senador, pero logré estimular el que senadores del Partido Popular, senador independiente, senador del PNP, además de que lo aprobaran en el Senado, en la Cámara, y luego un gobernador lo firmara, que era Ricardo Rosselló. Eso se puede hacer si hay voluntad de construir sobre consenso. Y ese era un consenso que se tuvo que estimular. Para eso se tuvo que integrar la comunidad sorda, los intérpretes de señas, etcétera. Un proyecto perfecto que demostró que se puede. Que se puede. Pero, sin embargo, no hay esa voluntad. Por ejemplo, cuando yo veo a los gobernantes, no solo al de ahora, hablo en general, ellos se reúnen con los legisladores de su caucus. Ahora mismo, en la legislatura hay una diversidad enorme. Está Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, está el PIB, están los independientes, está el Partido Popular, el PNP. Pues tú no te puedes, como gobernador, decidir, yo solamente me voy a reunir con los míos. Si tú no te reúnes con los demás, ¿qué te interesa a ti? ¿En qué podemos coincidir? Oye, me gusta esa idea tuya. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y por lo tanto, eso se trata de cambiar la forma de gobernar a Puerto Rico. Ya se tiene que acabar el tribalismo en la gobernanza. Cada cual puede pensar como cree en su ideología o en su partido político en un proceso electoral. Pero una vez se eligen los gobernantes, tú te debes al país y te debes abrirte a todas las facciones políticas. Por eso yo he dicho en mi gabinete de gobierno, el criterio no va a ser si es del PIB. El criterio va a ser si tiene una voluntad de trabajo, un historial y un compromiso de acuerdo a su disciplina, el que venga acompañado con recomendaciones de gente que son conocedores del tema, que tenga providad moral. Y si no es de mi partido, pero tiene esa voluntad de trabajo y ese mérito, por supuesto que puede estar en mi gabinete. ¿Por qué no? Genial. Qué bueno. Ojalá. Juan, ¿tú cantas? No canto. No canto. Juan, ¿cuál es tu canción favorita en tu playlist? Ah, diantre. Eso depende de mi estado de ánimo. Ah, dale, sorprenden. Si yo estoy, más que una canción, si yo estoy en el gimnasio, yo estoy escuchando heavy metal. ¿Qué? ¿En el gimnasio escuchando heavy metal? Eso es, Metallica, ¿Cuántas libras? Iron Maiden, eso es, ¿qué? A mí me encanta la música, particularmente 80 y 90 del heavy metal. Y me gusta la música del rock en español. Así que a mí me gustan grupos como Hombre G, me gustan grupos que son de mi época, ¿verdad? Soy ochentoso. Hombre G, Canto del Loco, he descubierto otros grupos como Don Candú, como Maritena Nerea, pero nada, pero ese es básicamente mi playlist. ¿Y cantas solo cuando vas en la guagua? Cuando voy en la guagua canto solo y me... ¿Gritando? Bueno, tengo que estar pendiente porque la gente me conoce cuando se paran al lado. Entonces, si me ven gritando o creen que estoy peleando, entonces tengo que tener cuidado con los celulares. ¿Qué canción te vuelve loco donde quiera que la escuchas y tú dices, ese es mi favor? No. Una, una, la que sea que tú digas, wow, ¿cuál es? No me vengas. Estoy pensando porque es que depende de mi estado de ánimo muchas veces. Hay grupos, por ejemplo, a mí Fiel a la Vega me encanta y Guanabía es una canción que inspira lo que tú quieres ser, dame un momento para saberle qué estoy hecho. Pues son canciones que tú sabes que cuando las escuchas te vas a engañar. Te devuelven el alma. Así es. Qué bueno. ¿Bailas? No bailo. La última vez que yo bailé el partido no quedó inscrito en cuatro elecciones consecutivas. Yo creo que fue un castigo que la humanidad dijo no te lo mereces. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Así que he decidido que yo conozco mis limitaciones. Muy bien. Sé que hay otros gobernantes que no las conocen. Pues esos bailan o otros cantan. ¿Tú no estás hablando de Pedro Pierluisi? No, jamás. Pedro Pierluisi no baila para nada. Técnicamente es verdad. No baila. Pero nadie se lo ha dicho. O el memo se perdió. Eso lo decimos aquí. El memo se perdió. Usted no baila. No lo sueñe y practique para la boda. Tiene mérito en la negación. Ajá. Tiene mérito en una negación de decir yo bailo aunque el mundo piense que no. Así que en eso tiene mérito. Pero no, no, no bailo. Te vamos a liberar de todas estas cosas que yo pretendía hacer hoy. Ahora, lo que no te vas a salvar es que a mí me gusta que tú hagas dos preguntas pero a quien yo te pida que las haga. Ok. ¿Estamos listos? No, pero vamos. Yo quiero que tú le dejes una pregunta sobre esta mesa a Tomás Rivera Chatz. ¿En qué momento de haber tenido un nivel de comunicación como comisionado electoral con comisionados de otros partidos él decidió que la idea de alcanzar consensos no era la vía a seguir y decidió y siguió una política de imposición unilateral sobre temas que le han hecho daño al país entre ellos el código electoral. Cuando yo fui comisionado electoral Tomás Rivera Chatz era comisionado electoral Toñito Cruz era comisionado electoral. Nosotros hicimos muchísimas determinaciones por consenso unánime por el bien del sistema electoral y en un momento del camino se perdió y entonces la idea de banquete total porque yo tengo el poder y puedo imponer un código electoral antidemocrático por ahí se fue y debería explicarle al país en qué momento eso ocurrió porque llegó a tener la capacidad de tener esos diálogos y esos consensos pero se perdió en el camino. Está puesta la pregunta para Tomás Rivera Chatz yo espero que no las conteste nos la conteste ahora otra pregunta es para Eliezer Molina Para Eliezer Molina yo le preguntaría digo y es un planteamiento importante ¿por qué pensar que donde uno está es donde uno solamente vale la pena que el mundo vea que se hacen las cosas? No sé si me entiendes Claro Yo creo que aquí hay personas que históricamente han aportado tanto en el proceso del medio ambiente por décadas por décadas mi primera actividad fue en el 1991 92 contra la explotación minera en adjunta yo era un estudiante universitario empezando y desde entonces había personas ya luchando por el medio ambiente y los recursos naturales y lo hacían de una forma para orientar al país y de repente el que haya personas que crean que porque ahora llegué yo y soy yo y donde estoy yo es donde es porque si más nadie está es que más nadie sirve yo creo que eso es una visión excluyente que incluso ha sido objeto de sus ataques y planteamientos cosa que no toma mal cada cual debe ocupar su espacio y creo que lo ocupa el suyo pero esa idea de que yo excluyo a todos los que no están donde yo estoy como yo estoy como yo quiero y cuando yo quiero es una forma de que no creo que construya el mensaje general de la conciencia de lo que es el medio ambiente que se ha construido por décadas en Puerto Rico la lucha no es absoluta así mismo es trabajando con mucha gente se logra más claro Juan Dalmau viste que no fue difícil fue cool fue cool fue cool pero te agradezco pero te agradezco muchísimo que nos hayas dado la confianza de que a través de papeleta rosa digital sigamos conociendo mucho más de ti yo tengo fe que nos vamos a volver a ver tenemos que regresar después de esta primaria y después que la cosa se estabilice de cara al país así que no quiero irme sin antes me hagas coro dame un momento para probar que estoy hecho esa es la primera esto es para que canto públicamente y lo hice por ti para que sepa dale suscribe a te ahora nos quedamos inscritos ahora nos quedamos inscritos dale suscribe a Sabi TV cosas como esta y más son las que vas a disfrutar conócelos como son ellos son los que llevarán las riendas del país porque así lo vas a decidir en las próximas elecciones así que será hasta la próxima gracias gracias a ti cuídate